Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral reveló que la institución trabaja en la modernización del equipo informático que soporta al padrón biométrico desde 2009 y anticipó un proyecto para hacer un nuevo registro electoral. Por ello, el diputado Arce confirmó que tanto el órgano legislativo y ejecutivo harán los esfuerzos para garantizar el presupuesto. Nosotros lamentamos muchísimo que esta denuncia ha sido utilizada de mala fe por estos traficantes mediáticos, no criminales, yo los llamo así, mediáticos, de contribuir en los conflictos con un tema que era el tema del Tribunal Supremo Electoral. Que Carlos Mesa decía textualmente, no hay confianza en el Tribunal Supremo Electoral, hay que cambiarlos, hay que tener otro padrón, que todas las actas del proceso electoral están de acceso público, sin embargo, es una decisión del Tribunal Supremo Electoral de realizar los trabajos, la implementación de tecnología absolutamente de responsabilidad de ellos. Si ellos corresponden de que hay que actualizar el padrón electoral, es una decisión autónoma que la debe tomar para garantizar un proceso electoral.